Es el parque nacional más grande de Estados Unidos ¿Qué? Mirad dónde está Pau Ahí se queda el parking Es el punto más vaste de Norteamérica El campo de golf del Demones No sé si lo veis por aquí Ya estamos entrando Para que lo veáis vosotros bien Por lo visto hay un montón de pueblos Lo llaman pueblos fantasmas Mirad qué barbaridad ¡Guau! ¡Qué bonito! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen mi nombre es Raquel Y para los que ya me conocéis bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es 3 de abril y hoy vamos a pasar el día en Death Valley Ahora mismo estoy en lo que sería la cafetería del hotel Que está cerrada pero tienen esta sección aquí con mesas de terraza Y como que no hay nadie nos hemos salido aquí a desayunar Si no habéis visto el vídeo de ayer ir a verlo Porque ayer nos preparamos todo de comida, desayunos, cenas, todo Nos hemos levantado Yo he bajado a hacer deporte aquí esta mañana Luego he subido, me he duchado, he despertado a Pau Aquí vienen Pau y Gigi Buenos días ¡Bienes 10! Aquí tenemos todo nuestro set Plátano Una barrita Esta es el desayuno de Pau Y para mí avena Ahí también está el desayuno de Gigi Me he calentado agua en el microondas de la habitación Lo he hecho aquí Y en unos minutos debe estar listo Compré en Antropology hace bastante tiempo estos cubiertos Y me lo he traído para este viaje ¿Cuánta gente piensa? Que la avena tiene un aspecto bastante lamentable O sea, bastante poco apetecible El desayuno parece que tiene un buen aspecto Está buenísima, mira Que hablen las masas A pesar de que haya muy buenos ingredientes El aspecto sigue siendo igual de malo Ahora mismo nosotros estamos aquí Y bueno, hay diferentes puntos Nuestra estrategia es ver hoy los puntos amarillos Entonces hasta el último punto Hay dos horas cuarenta y cinco Pero es que al primer punto hay como dos horas y cuarto Entonces vamos a ir al más lejano Y ya vamos a ir como volviendo para casa Viendo todos los puntos Y para empezar este vídeo voy a decir que Death Valley Traducido como el Valle de la Muerte Fue nombrado así por un grupo de exploradores Que una de ellas murió Y que lo pasaron tan mal para salir Que lo nombraban el Valle de la Muerte Es el parque nacional más grande de Estados Unidos No contamos Alaska Y le quitó el nombre a Yellowstone Que tenía como el título del parque más grande Y luego también es la zona más seca Y más calurosa de Estados Unidos Yo llevo sudadera pero no os asustéis Porque vamos con las piernas al aire Y debajo manga corta Y un dato súper interesante Yo diría el que más Es que es el punto más bajo de todo Estados Unidos En referencia al nivel del mar Este punto bajo vamos a ir hoy Así que quedaos a ver el vídeo Porque el día promete Vamos a ver un montón de cosas Vamos a ver súper paisajes Vamos a ver zonas súper desérticas Imagino que carreteras también súper bonitas Así que eso, con muchas ganas Empezando el día a las 9 y 20 de la mañana Ahora ya estamos saliendo del pueblo Más adelante os cuento más cosas Mirad qué barbaridad Vendimos por esa carretera Y mirad hemos tenido que parar Porque mirad qué vista tío Por lo visto hay un montón de pueblos Lo llaman pueblos fantasmas Que vive todavía gente Pero súper poca gente Hemos pasado por alguno Que eran literal cuatro chozas ¿Verdad Pau? Cabañita Yo no sé si viviría alguien O no viviría alguien Yo creo que sí Porque había como ventiladores ¿Tú crees que sí? Sí, sí Hemos pasado por otro Que era todo el rato Ponían como cosas de minas Minerales Era como tipo canteras O sea, he grabado un poco Que se ven las chimeneas Estas súper grandes con humo Todo esto era como de minerales Pero igual no hemos parado Porque nos quedan casi dos horas Todavía de viaje Mirad la típica carretera Kilométrica de Arizona También está en California Mirad qué monada Los animalitos ahí Cruzando Estamos haciendo otra mini parada Porque estamos pasando por carretera Alucinante Queremos grabarlas con el dron También por nosotros Y para que vosotros entendáis Cómo de grande es todo Que venimos hablando De que Estados Unidos es enorme Y que todos estos parques Tipo el Gran Cañón O cuando estás conduciendo Alrededor de Las Vegas En Seattle y así Te da la impresión De que todo es grande Porque hay muchísimo bosque Y no sé cuánto Pero al final Hay muchos árboles Y como que no ven la extensión Pero aquí como que no hay nada Flipas con los terrenos Es que es enorme 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 Entonces lo queremos grabar Para que lo veáis vosotros bien Ya estamos entrando Y mira dónde nos lleva la carretera Al montecito Ya nos deja de ser plano Y nos metemos ahí Hemos llegado como a una zona Típica donde hay un restaurante Una General Store De esto como medio un supermercado Una supermercada Una tiendecita Unos baños Nosotros veníamos buscando Los baños también hay Para poner gasolina Y por lo visto Se puede hacer camping Aquí dentro Y puedes venir también Con la caravana O sea no sabéis El calor que hace Y aparte No solo calor Sino este super seco Así que nada Vamos a seguir Nos queda un poquillo más Hasta el último punto Y ya de vuelta Veremos todo lo que hay aquí alrededor Porque ya vamos a pagar para entrar Son 30 dólares por vehículo Que dura Si no estoy equivocada Una semana Nosotros tenemos el pase este Que compramos el verano pasado Cuando no parábamos De hacer viajecito A parques nacionales Se llama America The Beautiful Con esto no tendríamos que pagar Cuesta 80 dólares Y te dura un año Y bueno pues si vas a muchos Ya veis que la entrada Suelen ser 30 dólares Arriba abajo Así que compensa Venimos ya fritos Y sin agua Pues nada hemos bebido toda Y eso que no nos hemos bajado En ningún sitio No me quedaba nada Un de hoy estaba súper caliente He comprado esta garrafa De agua fría Y voy a rellenarme La cantinflora Mirad si hay diferentes cosas Que tenemos hasta palmeras O sea hemos pasado Por escenarios súper diferentes A comer Estamos a punto de llegar Al primer punto turístico Como nos pasa Como una especie de camping No sé Ahí están construyendo Parece ser Serán de vacaciones Había un montón de mesitas De estas de camping Había una libre Y están bastante separadas O sea hay como un árbol Y en el otro lado Hay otra familia Con el coche Total que hemos dicho Igual es mejor idea Comer aquí Que comer en el sitio turístico Que seguramente habrá más gente Así que vamos a comer Tostada de aguacate Pau se va a coger También un huevo duro Y patatillas Estamos llegando ahora Al primer punto Se llama Dante's View Literal hemos subido Una montañita Rollo Con la Si lo pasé Veníamos hablando Y no he caído en hablar ¿Qué? Mira Parece una playa Ahora os lo enseño bien Y básicamente La montañita sube A este parking Y ahí está todo el mundo Mirando Es básicamente un mirador ¿Tú has hecho la visión ahí? Sí tío Creo que no sorprende tanto En la cámara Pero es increíble Los colores Y todo ahí abajo Qué fuerte O sea me sabe hasta mal Llevar las gafas de sol Dicen que este lugar A pesar de la distancia Que tiene con California Y con el Valle de San Joaquín Creo que ponía Que es uno de los lugares De Estados Unidos En el que el aire es más puro Porque está muy lejos De la polución Aunque con los años Se van acercando más Los de estos dos sitios También pone Que aquí se ve el cielo Súper abierto Yo también había leído Que es uno de los lugares De Estados Unidos Donde más puedes ver Las estrellas Y donde más escandalosa Es la vista de noche Al cielo Hay mosquitos Mirad esta foto Pone como que Entre medias Esto es el estado de Nevada Donde está Las Vegas Esto es el estado de California Y se ven las luces De los dos sitios Mirad esto es un mapita De donde estamos ahora mismo En esta montaña Y esto es el valle Este que dicen Que es el valle muerto La verdad es que es increíble Los colores que hay abajo Parece como si fuese agua O sal Mirad aquí Parece una piscina Como si hubiese Un sumidero Y se va el agua por ahí No sé Eso es lo que ven mis ojos Al menos Aquí está en relieve Están las montañas A los dos lados O sea que en medio El valle En esta pantallita de aquí Hay como varias Alrededor de todo esto Y en esta de aquí Te dice que hay Esto lo que estamos viendo Estas son las montañas Y el río está por aquí Dice que todo el rato El río va como subterráneo Y que hay un momento En el que se encuentra Con unas rocas que lo obligan Que lo obligan a salir A la superficie Dos tiras de montañas Y dentro está el valle Lo que dice es que La naturaleza hizo que Como que las montañas Como que la tierra Se estirara No había montañas ¿Vale? Era simplemente tierra Que se estiró Como si fuera una estría ¿Vale? Pues la estría era el valle Entonces que había Fuerzas de la tierra Que hicieron que Estas dos partes Crecieran hacia arriba Rollo se hicieran montañas Sin embargo otras El valle Se cayeran como para adentro Entonces dice Creando así el valle Y que pues ahí hay como restos De cuando esto Todo era una llanura Ya llegamos a la segunda parada Aquí ahora las montañitas Son como amarillas Parece una cantera, ¿no? Sí, parece una cantera La arena Es menos naranja que antes Este es el tercer punto Y hay varios hikes Estamos pensando en hacer Dos millas y media Pero nos llevaría como una hora Y hace demasiada calor Así que vamos a hacer ese Que es básicamente Andar un par de pasos Y ya está Y aquí te pone No te conviertas Si eres una víctima Del valle de la muerte Bebe mucha agua Evita andar con mucha calor Viaja preparado para sobrevivir Y mira a los Como a las advertencias De peligro El rollo Que si te estás quedando Sin comida O sin gasolina O sin agua Que pares a coger De hecho en todos los sitios En los que hemos parado Signos así como de información En todos te ponen Lo del agua Y los snacks Y bueno Además en los hikes Que hay por aquí No se puede llevar allí Y pone Y tiene sentido Os voy a enseñar uno Que debe molar mucho Porque es tipo el rey león Subes hasta ahí arriba No sé si lo veis por aquí Pero parece bastante fino Y empinado Así que Estamos bien Haciendo este Debe arder El cemento He tocado el suelo Y la verdad es que está Muy muy caliente El asfalto Sí Yo aquí en verano No asomo Pero vamos Mirad Aquí hay vistas Al punto en el que hemos estado Justo antes Este punto Hay otro mirador enorme Por si no quieres hacer Las excursiones Puedes venir aquí Y mirarlo todo desde aquí Pero he visto gente Andando por ahí abajo ¿Veis? Ahí hay dos Por ahí también había Debe molar mucho Me da pena no poder hacerlo Aquí te pone como de vertedero A Wonderland Como un sitio maravilloso Te habla de como este sitio Estaba súper explotado Por los mineros Y alrededor de los años 30 Se pelea como por proteger Toda esta zona De esta foto sacada En los últimos años de 1800 Tiene 20 mulas Que van tirando de unos vagones Que sacaban el borax De esta zona Dice que durante los 1900 Se siguió sacando de aquí Un montón Lo que os he contado antes En el coche Un montón de minerales Pero que esta estampa De las 20 mulas Sigue siendo como súper icónica Y por eso La zona en la que hemos estado Antes amarillita Se llama El equipo de las 20 mulas Desde este punto Te explica Que se ve Lo que hemos visto antes De las 20 mulas Y te dice Que ese es el resultado De años De terremotos Y actividad volcánica También De como ha actuado el agua Y volvemos al coche Para que os hagáis una idea De donde están los puntos Lo que tienes que andar Y todo Básicamente hemos subido La carreterilla esta Que os he enseñado así Y ahí abajo Está el parking Como que todos los puntos Tienen así Un parking pequeñito Y subes un poco O andas un poco Y llegas a ver Las vistas Hemos llegado A la siguiente parada Y esta parada Es súper curiosa Se llama El campo de golf Del demonio Dicen que se llama así Porque Del diablo Y dicen que se llama así Porque Bueno Es una extensión Como si fuera un campo de golf ¿Vale? Como todo muy planito Muy llanito Menos cuánto Y que el tipo de tierra Es que es flipante A mi parecer Parece Soja texturizada Cuando la metes en el agua Y se queda así ¿Verdad? Carne picada Sí Carne picada Que dicen que Solamente el demonio Podría jugar al golf aquí Además de que la tierra Parece imposible O sea Es que ni a mala leche Sale la tierra así ¿No? Como si la hubiera metido Una cuchara Y lo hubiesen removido Y puesto todo desordenado Como que la tierra Está removida Evidentemente No lo ha hecho nadie Con una cuchara Ni nadie ha venido Con un tractor A remover tanta tierra Es que El efecto de la lluvia Y también Del viento No sé cuándo hace viento aquí Porque hace un calor Que no corre una gota de aire Hace un calor horroroso Pero cuando hay viento Pues se ve que se mueve así Ahora mismo Justamente Ahora mismo Estamos al nivel Del mar ¿Vale? Hemos subido Lo que os he dicho antes Cuando hemos subido el pico ese Es que hemos estado subiendo bastante Con la carretera Y ahora vamos a ir Al punto más bajo No de esto Sino de todo Norteamérica Es increíble que tengamos la oportunidad De estar en sitios así Sí, la verdad Sí Mola un montón Privilegiado Es sal ¿Es sal? Sí Sí Mirad los tropezones de sal ¿La quieres probar? A ver, pruébala De hecho tú si la querías probar No Bastante salada Veis que la tierra es súper rara Los que hayáis comido soja texturizada Por favor decidme Que mientras la estáis preparando No parece Esto el bol de soja Ahora mismo estamos en uno de los puntos más famosos Que se llama Badwater Es el punto más bajo Lo que hemos dicho antes De Norteamérica Estaría como a unos 85 metros Por debajo del nivel del agua Y que haya tanta sal Ostras, qué canteo ahí Ahí es que ni siquiera se ve la soja Mirad aquí Que la soja texturizada Se ve de diferente color Está como más blanquecina Es por la sal Tienen estas plataformas Para ir andando Y acercarte a ver Y mirad aquí Es súper, súper, súper blanca Aquí sí que podrías decir Que es nieve Pero en realidad No lo es El que haya tanta sal Es porque Durante la época de tormentas Cuando hay tormentas súper fuertes Como que se hacen minilagos Y estos minilagos Mirad qué fuertes Que vea justo a poner un pie Aquí ya deja de ver maderita Y es literal Sal Sal Estamos andando encima de sal Parece como si fuera cemento Pero no lo es En la época de tormentas Cuando hay tormentas súper fuertes Se forman como minilaguitos Que no creo que sean minilagos Serán bastante grandes Pero bueno Ponía eso como lagos Luego con esas temperaturas Que antes veníamos Pao y yo hablando No sabemos los grados que hacen Porque no tenemos red Y no se actualiza Pero aquí hacen Más de 30 grados seguro 30 grados hacia donde estábamos Esta mañana Cuando llega la época De calor Como este El agua se evapora Y queda sal Y entonces que de pasar Durante no sé cuántos mil años Pues hay esto Que parece que hay nieve Pero que no hay nieve Lo que hay es sal Total Está como súper pisado Ya como duro Ya estamos en nuestra parada Número 6 Natural Bridge Significa en español Puente natural Y hay que andar Media milla ir Media milla volver Me bajo así la mascarilla Pero la llevo aquí en la mano Por si Nos cruzamos con gente Ponérmela Porque es que hace tanta calor Que se me pone la cara A sudar Mirad Ahí se queda el parking Empieza por aquí el caminito Y está en la vista Nos adentramos como en la montaña Campeona Mira dónde está Pau Y no me coges la cámara Tú Enorme Aquí estamos Debajo del puente Es enorme Me lo imaginaba más finito Ahí está Pau y Gigi Que han sido capaces de correr Yo no Y esta es la pared de cerca Así es Estamos de camino A la paleta del artista esta Y hay 9 millas Un recorrido de una sola dirección Que te lleva a la paleta del artista Y entonces Este recorrido escénico Se llama Paseo del artista Y es súper bonito Como que ha bajado el sol La luz ya no es tan potente No tienes que ir con las gafas de sol Ni nada Estás como más a gusto ¿Verdad Pau? Lo disfrutan más Sí, sí, total O sea, incluso ahora ya la temperatura La temperatura este vea la ha bajado Lo estoy viendo aquí en el coche Lo que pasa es que no lo puedo decir En nada a centígrados Pero ahora estamos a 96 grados Fahrenheit Y antes estábamos a 103 Así que lo dejaré por aquí Lo que es 103 y lo que es 96 Para que sepáis en centígrados Porque todavía ¿Centígrados solo? Todavía no sabemos 103 cuando lo hemos mirado Pero ya era pasado mediodía Cuando estábamos donde la sal He oído a Había un padre de familia Que estaba diciendo No sé si me apetece mucho Estar aquí a 110 grados 110 ¿Y cuánto será eso? Ahí ha sido el momento Que yo he tenido un mascador realmente Donde la sal ¿Qué? Donde la sal ha sido terrible Sí Donde la sal y donde lo otro Donde lo del demonio ese Por lo que lo llaman paleta de artistas Es porque la oxidación de los metal De los depósitos de minerales Metales De historias que hay ahí Hace que parezcan diferentes tipos Pues eso Tonos de morado De naranja De rojo De verde Y por eso lo llaman la paleta del artista Y como veis Los colores no son tan vivos Como en la imagen Como en la foto esta No sé si es por el momento del día No hemos visto nosotros Si hay realmente excursiones o no Pero yo creo que se puede andar Igual por ahí se encuentran cosas más Más vivas Estamos ahora mismo en momento merienda Aquí está Pau comiendo gusanitos Yo también he estado comiendo Y también hemos comido cacahuetes Que ya nos quedan súper pocos Mirad Todo eso lleno de verde De palmeras y así Es el hotel que os digo Que hay dentro No sabemos si llegarnos Y tomar algo Estamos aparcando Aunque sea para verlo Súper curioso Para ir al ascensor Para subir al hotel Desde el parking Tienes que ir por este túnel Vamos a ver Donde nos lleva esto Guau Qué bonito Es lo más parecido a un asis En lo que vas a estar en tu vida Ya eh Mirad las habitaciones del hotel Qué guay Mirad qué monada la entrada del hotel Al final nos hemos entrado a la terraza A tomarnos una cerveza Porque el sitio es alucinante O sea De verdad Si podéis planear el viaje Con antelación Y no sé lo que cuesta ni nada Pero me imagino que será carete Porque Pero bueno Es que está súper bien cuidado Es súper mono Las habitaciones son como No está para arriba ¿Vale? Están como No sueltas tampoco Pero no sé Todos son pasillitos súper monos Llenos de florecitas De plantitas Y luego la vista es increíble Y yo he entrado Y preguntaba si nos podíamos tomar algo Sin cenar Nos han dicho que sí Que la mesa era El que primero viene Primero se la coge Y listo Lo único que teníamos que pedir Algo de comer Y yo le he dicho Vamos, nos vamos Porque acabamos de brindar Y vamos empezando En plan de No vamos a estar aquí nunca más No sé qué No sé cuánto Total que nos vamos a tomar algo Y había entre los entrantes Pico de gallo con chips Así que vamos a pedirnos eso Y a disfrutar de la vista Es que es increíble Súper bonito La verdad que Nos está encantando El sitio Te echabas cerveza por encima Intento número 2 Y yo huele a borracha Huele a cerveza Nos hemos limpiado Con esto Tenía las escaleras Como bastante altas Han pasado 8 horas Desde que llegamos Nos duchamos Y nos acostamos Nos hemos levantado Súper cansados Pero hemos dormido en la gloria Y nos hemos levantado Una hora más tarde De lo que teníamos previsto Porque aunque nos despertamos Hemos remoroneado bastante Y bueno La verdad es que Nos quedaban algunos puntos que ver Creo que 2 o 3 Pero el más importante Era un cráter Un antiguo volcán Lo que sea Un volcán que está inactivo Que nos hacía muchísimas ganas Verlo Os voy a dejar una foto por aquí Para que lo veáis Pero está Según Google Maps A 4 horas De nuestra localización Como Death Valley Se expande así Hacia arriba Pues está en la parte de arriba Y nos parece una matada Conducir 4 horas Hacia allí Más paradas Las cosas que veamos Alrededor Lo que sea Que siempre suele ser Más de 4 horas Las 4 horas de vuelta Y 2 horas Que tenemos de aquí 2 horas y algo Que tenemos de aquí A Los Ángeles Como 10 horas de coche En un domingo De resurrección Mañana lunes Creemos que no Esto Entonces No vamos a volver a Death Valley Hoy Pero tenemos la gran suerte De vivir cerquita Así que espero que podamos Volver en otro momento Así que voy a esperar El vídeo de hoy aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Nosotros la verdad Estamos súper contentos Porque empezamos este viaje En el mismo día En plan Venga nos vamos a Death Valley Nos vamos a Death Valley Espero que hayáis disfrutado Un montón Que os hayan gustado Todos los sitios A los que hemos ido Que creo que hemos cubierto Una gran parte O sea que creo que Los más famosos Quitando el cráter este Están en el vídeo Y tan solo la verdad Que nos encantó El día de ayer Aunque os recomiendo Que vengáis súper preparados Y súper concienciados Del calor que iba a hacer Anoche cuando llegamos al hotel A la... Bueno ya he estado yo en la cama A las 10 Justo a las 10 de la noche Hacían 29 grados En Death Valley O sea de noche A las 10 de la noche 29 grados Hoy pone que tienen Una máxima de 37 grados Durante el día Y es que ya no es el calor Es como tú te vas De a otro sitio Y dices Venga debajo de un árbol Me paro No sé qué Es que no hay una sombra En todo ese santo sitio Es súper seco No sé Una cosa muy rarísima Así que Y llevan mucha agua Llevan snacks para comer Lo pone por todas partes Y la verdad es que Yo no sé si es Tanto coche que aburre Te da hambre O que ese calor Te da hambre Nada que espero Que os haya gustado Y que si es así Me dais un súper like Os suscribáis al canal Y sobre todo Compartáis este vídeo Y este canal Con más gente Porque vamos a hacer Muchos viajecitos Por toda la zona De Los Ángeles California El sur de California Tenemos muchas ganas Te os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Te os mando un beso